La comparecencia del titular de los servicios de salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, se dio entre reclamos por la nula atención a pacientes, el desabasto de medicamentos en hospitales y clínicas y la poca preparación para el cargo, según diputados principalmente de Morena. La diputada local del PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez, refirió que Oaxaca en materia de salud está de la chingada, existe un sistema de salud deficiente y colapsado, por tanto solicitó al secretario detalle en que se ha gastado el dinero de los oaxaqueños. La diputada dijo textualmente que llegó al Congreso encabronada y habló a nombre de Aurora Cruz Ignacio con siete meses de embarazo a quien se le rompió la fuente del día de ayer y que después de 12 horas no le han prestado la atención en el hospital de Tuxtepec. Desafortunadamente, pues ahí estamos viendo que no es cierto. El secretario de salud ayer me recibió la llamada, pero eso y nada valió, de nada sirve la calidad y calidez que él menciona. Además, le mandé mensaje y tampoco me contestó. Ahí él nos demuestra lo que le interesa de los oaxaqueños. Yo no estoy engañando y ya se lo dije y ya se lo manifesté ahí. Voy a darle seguimiento. Para eso está la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Creo que no fue en vano cuando la creé. ¿Para qué? Para que si esa señora se muere o se muere su hijo, va a haber una responsabilidad y va a ser corresponsable porque hablé personalmente con él el día de ayer. Gracias. ¿Al momento sabes si ya la están atendiendo? Todavía no, que hasta en la tarde dijeron. Durante la intervención del secretario se le vio temeroso y poco preparado al presentar cifras. Se le vio nervioso, al grado de confundir el nombre de los diputados quienes le cuestionaron sobre su actar. Empezó a divagar lo que causó rechiflas y gritos. Esto causó la molestia del diputado César Morales Niño, quien abandonó la sala de plenos. Muy molesto fue abordado por los medios de comunicación a lo que dijo textualmente. El diputado está equivocado de legislatura. No sabe con qué diputado se está hablando, dando cifras erróneas y planteando un escenario que no existe en Oaxaca. El diputado fue claro y directo y exigió la destitución al cargo del titular de los servicios de salud de Oaxaca, pero primero revisaron la cuenta pública para ver qué ha hecho y fiscalizar los recursos que aplicó. También la comparecencia se vio interrumpida por un grupo de personas que señalaron ser del Comité de la Esperanza por la Salud de Tlaxiaco. Y el titular de salud refirió en relación a esta protesta que el hospital ya está terminado, lo que provocó grito de los manifestantes tachándolo de mentiroso. Los diputados le reclamaron también sobre la construcción de hospitales que están en obra negra, además de precisar en dónde y en qué municipios se inauguraron los hospitales de los que da cuenta el gobernador. A su salida del recinto legislativo, el secretario salió blindado por diputados del PRI, quienes con sus cuerpos como escudo evitaban que la prensa realizara su trabajo. Finalmente, después de empujones, se detuvo y brevemente respondió de manera cantinflesca. de operación, que es la más cara de la determinación de las obras. ¿Ese usted lo tiene contemplado para el presupuesto? Sí, por supuesto. Estamos, estamos, este, capitalizando precisamente con los diputados federales para poder tener los recursos y terminar las obras, esas 52 obras. ¿Es necesario que la federación asuma este control de la nómina por el déficit? A ver, hay un déficit en la Secretaría de Salud, por supuesto, en este, en el recurso humano y se está viendo, por supuesto, si se lleva la nómina a la federación. ¿El déficit de la falta de... actualmente todavía? Ahorita tenemos al año 1.800 millones de pesos. ¿Sobre la falta de sumos que hay reclados en las comunidades? De 2.200 plazas que no están coberturadas. Con información de Mario Romero, reportó Claudio Ortega.